¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo a Julio López y nos encontramos en Del Homenaje que el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Cultura y por supuesto también la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le brindan al reconocido cineasta mexicano Felipe Casals de manera póstuma, ganador de 5 premios Ariel, nominado en 11 ocasiones la comunidad también le otorgó el Ariel de Oro en reconocimiento a su destacada trayectoria como legado nos brinda películas como Canoa, El Apando y Las Poquianchis, aquí se han reunido amigos, familiares y directores para rendirle homenaje a este cineasta que sin duda ha hecho historia en nuestro país a través de sus películas, a través de sus historias y por supuesto también a través de las charlas que le brindó a infinidad de público a través de su cinematografía está por iniciar justamente este homenaje, ya está por aquí reconocidas personalidades del ámbito cultural, vemos por aquí a María Rojo con quien justamente estuvo trabajando en películas como El Apando, una película que filmó parte de ella justamente en el Palacio Negro de manera un poco ilegal o clandestina, digámoslo de esta manera y justamente esta película de El Apando está inspirada en un libro de José Revueltas que sirvió para que de alguna manera se vaciara de manera mucho más rápida este centro penitenciario, Felipe Casals era un hombre que tenía un carácter duro, era un hombre también generoso con su equipo de producción, es un hombre que sin lugar a dudas deja un gran vacío en nuestra cinematografía, ya hemos platicado con algunas personalidades justamente del ámbito cinematográfico que lo conocieron pues de muy de cerca y justamente uno de ellos es el reconocido crítico de cine, Leonardo García Tsao, quien nos habla que incluso hay la posibilidad de relanzar un libro en el que de alguna manera hace un compendio de todas estas entrevistas que hablan de la cinematografía de Felipe Casals, esto fue lo que nos dijo. Pues creo que es una de las obras más importantes desde los 70 a la fecha, creo que es un cineasta que trascendió gracias a su formidable estilo, a su dominio de la expresión cinematográfica y a su búsqueda de temas que hablan de nuestra idiosincrasia, que hablan del pasado de México y de sus repercusiones en el presente, creo que es una filmografía, la mayoría de sus películas son reflexiones sobre la historia y sobre cómo la historia tenía esta raigambre que se manifiesta en el presente. Bueno, pues ahí lo tienen las palabras de Leonardo García Tsao, ya se los decía, él le hizo unas largas entrevistas a principios de los años 90 y ahora pretende recuperar, está esperando justamente que alguien se anime a reeditar este libro y volverlo a lanzar, ya con sus últimas películas. Bueno, él lo entrevistó, hablaron justamente hasta su película de Kino que recientemente pasó por Canal 22 y también en esta segunda edición, digamos, del libro va a hablar también de películas como Chico Grande, que es una de sus últimas películas que pudo realizar el maestro Felipe Casals. Como ya se los decía, poco a poco va llegando la gente a este sentido homenaje que le brindan al maestro Felipe Casals, ya está a nada de empezar este homenaje. Ya están presentando y seguramente habrá grandes personalidades hablando del maestro Casals, tendremos entendido que el cineasta Jorge Fons, con quien tuvo una amistad larguísima, le va a brindar unas palabras y también María Rojo, quien ya está presente aquí en este recinto. Estamos en el edificio, en el nuevo edificio del Instituto Mexicano de Cinematografía, que se encuentra en los estudios Churubusco. Llovió un poco, pero bueno, eso no ha impedido que sus amigos y familiares le brinden este último adiós al maestro Felipe Casals. Ya también está la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustor, está justo acá, han de presentar a la viuda del maestro Felipe Casals. Y bueno, hay un sinfín de personalidades, como ya le decía. Se escuchan los aplausos que todos sus amigos y familiares le brindan al maestro. Era muy querido, era muy querido, fue docente también en escuelas de cine como el CCC. Así que muchas generaciones de jóvenes cineastas también se nutrieron de su conocimiento. Yo personalmente puedo decir que en los últimos años tuve una amistad muy particular con el maestro. De esas amistades que uno guarda en la memoria, en el corazón y que seguramente en algún momento trasladaré al papel porque sin duda ha sido uno de los grandes maestros también para mí, siendo periodista, siento de manera también muy especial su partida. Y bueno, aquí está justamente también Juan Antonio de la Riva. Ahí lo vemos al fondo. Toda la comunidad es impresionante cómo se ha unido a este sentido homenaje que le brindan al maestro Felipe Casals. Las palabras un poco faltan a veces cuando le da uno el último adiós a una persona tan querida. Por la mañana tuve la oportunidad también de platicar con la productora María Novaro, una reconocida productora que ha trabajado con muchísimos directores en nuestro país, incluido Guillermo del Toro. Y bueno, juntos trabajaron en esta película que ya les decía, Canoa. Juntos hicieron esta película, perdón, no es Canoa, es El Apando. Esta película que ya les decía revolucionó el cine. También hace no mucho tuve la oportunidad de platicar con Diana Bracho acerca justamente de la partida del maestro Felipe Casals, pero lamentablemente no pudo venir. Muchísimas personas no han tenido la oportunidad de darse cita. Los dejo con este video homenaje al maestro Felipe Casals. Yo pasé por largos años en una escuela militar y por otros largos años en una escuela religiosa. Esa formación se convierte como el lápiz labial tangí. Se vuelve indeleble. Entonces, esa educación secundaria y preparatoria me formó de alguna manera mordiendo el freno de la autoridad y teniendo que aceptar los principios de la autoridad aunque fueran absurdos y algunas veces abiertos. Lógicamente, si después de esto le da una adolescencia más o menos, por decirla, vamos a llamarla desgarbada, por no decirla desmadrosa, y de ahí una constante y preocupante para mi familia inclinación por estar metido en las salas de cine todos los días, a todas horas. Pero estar en París, entrar en la escuela a las 7 de la mañana e irte a dormir a las 12 y media de la noche digiriendo cuatro películas de las cuales casi siempre las cuatro eran distintos estilos, distintos propósitos, distintos países. Forma, de alguna forma, de alguna manera, quiero decir, al alumno a interesarse mucho más por la narrativa, su forma, su búsqueda, que las películas en sí, aunadas en las mañanas, en las largas pláticas de Truffaut, era el gran momento en que se iniciaba la nueva ola, y de otros eméritos, profesores, historiadores, como George Sadul, como Jean Mitry, como Quinto Albicocco, un gran fotógrafo italiano, hace y logra, se quiera o no, que al regreso a México la carga del conocimiento frente a George Sorguille en pantalla sientes que un vómito te va a matar. Que el cine mexicano de finales de los 60's no correspondía para nada a la realidad que nos tocaba vivir. Y lo que sí teníamos muy claro, un grupo de cineastas y otros críticos y estudiosos de cine, es que en el caso de hacer cine, teníamos que estar conectados con la realidad. Tenemos que tener un punto de vista crítico entre el cine mexicano que se haría y la realidad que nos tocaba vivir. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa sobre México. Y esa otra cosa nos exigía implicarnos en temas políticos. Y esto me permitió siempre buscar por otro lado. Buscar qué hay, qué hay en el verdadero México. No veo como un director de cine, alguien que maneja un medio de comunicación, digo bien maneja y se expresa a través de ese medio de comunicación, de ese lenguaje, puede permanecer al margen de ello, ignorar la situación, hablar de cosas irreales, bonitas, imposible. Yo no puedo. Yo recuerdo de Alejandro Galindo con David Silva varias películas que me marcaron, pero siempre había la ausencia de algo que estaba reemplazado por una canción. y a mí si algo me caga son las canciones. Porque las canciones matan cuatro minutos de la acción de la película y ya resolviste con tres canciones una tercera parte de la película. Lógicamente al convertirme en autor de algunos de mis proyectos pues tengo que manifestar todo lo que traigo en el costal y quizás esto puede explicar de alguna manera esta sana necesidad de calificar y cuantificar las acciones de las autoridades que las hay de todo género y de todos colores a quienes en el fondo detestan. Canoa es una película de terror. El espectador aunque no lo diga nunca se equivoca. Simula simula y muy bien lo que no le gusta. Los cineastas proponemos en pantalla solo el 50% de la película y el otro 50% lo aporta el espectador ya sea por una participación voluntaria ya sea por un rechazo abierto por una molestia constante ante lo que se le está proponiendo pero lo que no admito es el espectador imparcial que está devorando y deglutiendo unas palomitas y que le da exactamente igual lo que está sucediendo en pantalla. ¿Qué mejor entonces por explicarlo de alguna manera que en vez de dirigirse al hipotálamo y luego al duodeno yo me dirijo al duodeno y después al hipotálamo yo lo golpeo inicialmente. El espectador reacciona de alguna manera conmigo contra mí. si el director de cine no es al mismo tiempo un atleta completo no va a poder con su oficio. Es decir un atleta completo en el sentido de que cuando puedas filmar si hay 24 horas al día pues las filmas las 24 horas al día y convences a tus gentes el mando en el set con los actores con los colaboradores con los técnicos es una cuestión de ejemplo no es una cuestión de gritos y azotes y ventadas de madre es cuestión de ejemplo que no se desprofesionalice el cine mexicano que todos los nuevos cineastas defiendan los formatos que ellos quieran pero profesionalmente que sepan que lente se utiliza que sepan el valor de la luz el valor del contraste que le sepan decir a su fotógrafo que latitud quieren en su negativo el cine es mucho más cabrón de lo que parece y para eso está hecho se me ve feliz porque soy muy buen actor los tiempos actuales no no me permitirían en verdad tener la sonrisa que tengo pero yo creo que el cine mexicano pasa a través de todo y a pesar de todo y pase lo que pase el cine mexicano va a perdurar y seguirá saliendo adelante le va a costar a muchos mucho pero soy muy optimista como verás veremos alguna vez una película de Felipe Casals con final feliz esa es una pregunta que lo dejamos para la próxima entrevista no te puedo contestar no te puedo contestar no te puedo contestar gracias la licenciada Alejandra Frausto Guerrero secretaria de Cultura del Gobierno de México dirigirá unas palabras buenas tardes Rosa Eugenia Felipe Berta María Diana Damián por ahí llegó también a todas y a todos aquí está Felipe arropado por flores de colores como como él quería Felipe Casals logró el camino verdadero de los artistas logró la libertad y eso eso se va se va conquistando el camino más franco a la libertad es el del arte pero no siempre es fácil y Felipe Casals es ejemplo de esa libertad de esa libertad creativa de esa libertad absoluta a la hora de narrar historias en una época en donde la libertad se tendría que arrebatar en donde había que arriesgar para decir lo que él dijo de la manera que él lo dijo en donde no se podía permanecer en libertad si uno era comunista por ejemplo tuve oportunidad de conocer la ficha de ingreso de José Revueltas al penal de las Islas Marías y su delito era comunista y creo que si nosotros pensamos en el apando pensamos en canoa o pensamos en ese cine absolutamente libre donde como Felipe decía había que decir las cosas que no se estaban diciendo pero esa libertad nunca se peleó con un tremendo rigor artístico a la hora de filmar había un rigor casi militar quizá por esa por esa escuela que él mismo que él mismo narra y pues no dejó más que huella profunda en todas las personas que trabajaron con él en esas filmaciones y creo que aquí hay profundos testimonios de ellos yo no yo no me me voy a atrever a decir nada más al respecto porque los corazones y las miradas aunque no se vea su cara completa con el cubrebocas lo dicen todo esa ese rigor en el cine también fue un rigor absoluto a la hora de luchar por el cine nacional y por eso esta comunidad se simbra con su partida por eso esta comunidad siente que se le va una voz pero la dejó muy clara y dejó una huella muy profunda también en esa defensa por el extraordinario cine mexicano que se ha filmado que se sigue filmando y que se seguirá filmando en México maestro de generaciones maestro generoso a la hora de mostrar lo que había que saber en cuanto a la filmación en cuanto a la dirección y en cuanto a todos los elementos que hacen tan difícil hacer cine y que también lo supo hacer él creo que uno de los mayores homenajes que puede tener un cineasta es que su cine se vea para las nuevas generaciones por parte nuestra haremos todo lo que esté en nuestras manos para que conozcan toda la filmografía de Felipe Casals Un minuto pasa muy rápido en una vida un minuto en el cine puede puede convertir en una gloria a un cineasta o en un desastre un minuto de verdad vale mucho más que 90 minutos de bobas mentiras y por eso me atrevo a pedirles al menos en memoria de todos esos minutos que nos dejó Felipe Casals un minuto de aplausos 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 gracias gracias es muy poco un minuto de aplausos para Felipe Casals director postum él dirigió este momento él dejó dicho exactamente como quería ser despedido él no quería un homenaje en Bellas Artes que las puertas desde luego estaban abiertas para él él quería un homenaje al pie del Ariel en su casa los estudios churubusco no quería coronas de flores mortuorias aquí estamos director siguiendo tus instrucciones larga vida Felipe Casals queremos agradecer la presencia entre nosotros de la hermana del maestro Felipe Casals la señora Patricia Casals escuchemos a la actriz María Roja bueno pues buenas tardes aquí estamos Felipe con tus arieles con tus estudios churubusco y con el cine mexicano que tanto has defendido hasta el último aliento aquí estamos algunos de los que tuvimos la fortuna de trabajar contigo ese director que en el set proclamaba ¡cállense! que hacía del ambiente algo así como el de un ritual que iba muy bien pero muy bien con el rigor que se nota en todas sus películas de alguna manera también están aquí aquellos para quienes trabajaste esos que también están por todo el país ya quienes con tus películas les pusiste un espejo enfrente para que se vieran tal cual piensa en canoa en el apando en las poquianches en los motivos de luz en las vueltas del citrillo en su alteza serenísima en bajo la metralla eso entre otras en las que a través de la ficción denunciaste la realidad el fanatismo la degradación la corrupción la desesperanza la arbitrariedad los peligros del delirio del poder concentrado en una persona así como el sectarismo ideológico son una probadita de lo que tú denuncias sin titubear este pueblo que aparece en tus películas es para quien las hiciste era una época de grandes cambios y grandes resistencias todos los méxicos posibles se enfrentaban y tenían que ser mostrados tu cine empezó y siempre ha sido de cuestionamientos nada de andar complaciendo a nadie para quedar bien con nadie ni caerle bien a nadie siempre quedó claro como lo exigías a cada uno dar lo mejor de sí mismo en su trabajo yo te aseguro que muchos actores mis compañeros y compañeras que probablemente algunos estén aquí logramos contigo nuestros mejores trabajos entiendo también tu franqueza que podría parecer descarnada decías y hacías lo que había que decirse y hacerse ni más ni menos estoy segura de que las nuevas generaciones verán el estilo magistral contundente de tus películas porque el inmortal serás tú también sé que es así como seguirás presente entre esos mexicanos los desposeídos de siempre a los que también comprendías sí el cine pierde a un gran realizador pero pienso que en realidad la pérdida va más allá porque en estos momentos necesitamos que la cultura tenga presencias y estas poderosas independientes y muy necesitadas críticas quiero terminar estas breves palabras con el último mensaje que el jueves 14 de octubre a las 9.34 compartí con Felipe le dije ¿ya estás viendo el mar? y él me respondió viendo atardeceres María besos me voy a algo intangible puntos suspensivos y yo le contesté qué rico le escribí pásala bien los quiero besos a Eugenia a continuación se hará entrega de la medalla de oro por trayectoria de la sociedad mexicana de directores hace entrega el señor Juan Antonio de la Riva presidente del consejo directivo de dicha sociedad amigos compañeros muy buenas tardes después de iniciar su carrera como director en el cine independiente con películas como La Manzana de la Discordia y Familiaridades en 1970 Felipe Casals dirigió la película Emiliano Zapata que se estrenó en 1971 y que fue su ingreso al cine profesional vendrían después títulos como El Jardín de la Tía Isabel aquellos años la trilogía que conforman Canoa el Apando y las Poquianchis posteriormente del Año de la Peste bajo la metralla Los Motivos de Luz el Tres de Copas Las Inocentes Quino Su Alteza Serenísima Digna Hasta el Último Aliento Las Vueltas del Citrillo y El Ciudadano Vuelna entre otras un legado cinematográfico de incuestionable valor que es ya parte de lo más relevante de la filmografía del cine mexicano la Sociedad Mexicana de Directores se constituyó con la concurrencia de los realizadores cinematográficos de nuestro país en el año de 1950 y quedó legalmente registrada en el año de 1963 en 1988 el Consejo Directivo de la Sociedad de Directores acordó instituir las medallas de oro y plata al mérito del director para otorgarlas a los socios que cumplieran 50 y 25 años respectivamente en el quehacer cinematográfico esta entrega de medallas se inició con el reconocimiento a Gilberto Martínez Solares Carlos Béjar Raúl de Anda Alejandro Galindo Juan Bustillo Oro Miguel Zacarías Roberto Rodríguez Juan J. Ortega Vicente Oroná Miguel M. Delgado Ismael Rodríguez Miguel Moraita Alfredo B. Crevena Rafael Portillo Rafael Valedón Benito Alarraqui Alfonso Corona Blake Gilberto Gascon Arturo Martínez Luis Alcoriza Servando González Sergio Béjar y Alberto Mariscal desde entonces se han entregado 22 medallas de oro y 84 de plata en el año de 2021 la medalla de oro al mérito del director debió haber sido entregada a Sergio Oljovich Fernando Durán y Felipe Casals la pandemia nos impidió llevar a cabo esta celebración y este año las circunstancias siguieron siendo las mismas nuestros últimos encuentros con Felipe mis últimos encuentros con Felipe eran esperanzadores para llevar a cabo esa entrega los últimos mensajes también las últimas semanas estuvimos esperando que la situación fuera menos adversa pero llegó lo irremediable la ausencia definitiva el fade out final del compañero maestro y amigo Felipe Casals hoy aquí en los estudios Churubusco la casa de los trabajadores del cine mexicano nuestra casa la casa de Felipe Casals nos congregamos para hacer posible este homenaje a nombre a nombre del consejo directivo de la sociedad mexicana de directores y de los compañeros que integran la misma me honra entregar de manera póstuma esta medalla de oro al mérito del director a la compañera de Felipe Casals nuestra querida Rosa Eugenia Báez Rosa Eugenia con todo nuestro cariño y admiración a Felipe solamente quiero dar las gracias Felipe siempre decía que la vida eran los otros y si él pudo hacer el cine que hizo gracias a todos ustedes a sus amigos a sus productores a los actores y a las actrices a sus asistentes que lo querían tanto a los directores de los estudios y a sus amigos muchos amigos su vida fue el cine mexicano y su vida fueron sus amigos él no tenía familia su familia era el cine mexicano y su familia eran sus amigos gracias a todos por estar aquí y buena vida allá arriba Felipe que les manda muchos besos y abrazos a todos tiene la palabra el director de cine Jorge Fons ando buscando a Felipe a mi amigo Felipe a mi compañero a mi hermano me dijeron que andaba por los foros me dijeron que ya no estaba ahí fui a los cuartos de edición se acaba de ir la sala de grabación no estaba ni en las salas de proyección fui a su oficina de Alfa Centauri ya no existe siempre ando buscándolo desde los años 60's cuando era un jovencito yo también y acababa de hacer dos cortos que a mí me sorprendieron mucho mucho, mucho, mucho yo quería conocer a ese muchacho que había hecho esos dos cortos uno de ellos era sobre el poeta León Felipe y el otro era sobre la escritora Leonora Carrington porque un joven hace sus dos primeros trabajos de esa manera y sobre esos personajes eso me conmovía y me interesaba mucho saludar a esa persona y andaba buscándolo me decían que había estudiado en el IDEC que regresaba de París y que esos cortos los había hecho para Bellas Artes una vez lo encontré en el Café de La Habana y fui y lo saludé y le dije que quería conocerlo porque había visto uno de sus cortos y que quería ver el otro corto porque me interesaban mucho y como dicen los chavos me bateó pero ya que iba yo de salida me dice oye habla con Manuel Michel él te los puede enseñar un joven que había hecho un primer corto sobre una mujer que enloqueció de amor que enloqueció porque a su amado Mark Zerst lo mete a un campo de concentración la policía y su propio padre la mete en un manicomio en Santander ese es el personaje que escogió Felipe Quezals para hacer su primer trabajo y el otro el del poeta pobre viajero incansable que acaba siendo representante de la república y que sale huyendo del franquismo y que se viene a México como refugiado igual que Eleonora pues dije yo tengo que conocer ese personaje a ese señor entonces así conocí a Felipe después formó junto con Arturo Ripstein y otros compañeros como con Castanedo con Pliego y con Fernando ya no me acuerdo con quién es más formó la compañía de el grupo de cine independiente México y allí realizó sus dos primeros largometrajes La manzana La discordia y Familiaridades también produjo un corto que dirigió Arturo yo fui asistente ahí nos conocimos un poco más llegó el año 70 1970 y las puertas del sindicato se abrieron habían sido habían sido mantenidas cerradas durante muchos años y allí entramos de montón todos y Felipe entró en grande con una película muy importante una película superproducción histórica La vida de Emiliano Zapata allí tuvimos oportunidad de irnos conociendo un poco más y más hasta que una noche que se celebró una entrega de Diosas de Plata en un hotel estábamos con el mapache y empezamos a brindar y acabamos en Cuautla en una casita que tenía el mapache allá durante tres días estuvimos platicando ahí nos hicimos amigos ya después empezó nuestra amistad le gustaba que fuéramos a su oficina a platicar y ahí iba yo con Arturo con Alex Phillips a visitarlo aunque era un hombre muy serio ya en confianza le gustaba bromear le gustaba decir chistes le gustaba bromear le gustaba hacer travesuras y eso le daba un contrapunto a su enorme seriedad yo siempre le decía que era muy serio con Felipe siempre había que hablar con la verdad odiaba la mentira odiaba la superficialidad la vulgaridad entonces uno podría ser muy cercano de él pero recordando siempre que con él siempre se hablaba con la verdad era un hombre muy recto una vez sumó una manifestación no hace mucho por algo del cine y ahí fuimos José Eugenia y Felipe Juan Antonio de la Riva Luisito Estrada y yo y ahí íbamos marchando iba Felipe con José Eugenia y Juan Antonio y yo iba detrás con Luis y observando caminar por atrás a Felipe yo le decía a Luis mira que recto es Felipe que derecho que firmemente camina así camina por la vida así camina con su obra con el cine así es recto sincero verdadero y iba a seguir diciéndole cosas a Luisito cuando llega una niña y me dice oiga señor esta es una manifestación silenciosa a veces las circunstancias hacen que que salgan las cosas mejor que como uno las imaginó o que las pensó yo iba a hacer canoa yo fui dos veces con Tomás Pérez Turrento San Miguel canoa a tomar fotos y algunos datos pero yo ya tenía establecido un compromiso tanto con leñero como con los albañiles como con algunas piezas del reparto de los albañiles y entonces no pude entonces les tuve que decir que no bueno aquí agradecerle que gracias a ese compromiso de no poder hacer canoa Felipe hizo una de sus grandes obras maestras una obra maravillosa potente escandadosamente golpeadora yo después tuve que hacer los albañiles y las dos películas se llevaron los osos de Berlín en el 76 y en el 77 le decía a Felipe oye tú eres un historiador hay tu otro lado es el otro lado el lado de un historiador y entonces cuál es más potente porque empezó con la llegada de los españoles con empezó con el jardín de Tia Isabel con el padre Quino luego se siguió con los tiempos previos a la a la a la emancipación de México con los españoles la independencia con la abuela Rodríguez se sigue con los tiempos post independientes que son en los tiempos de Santana con su valdeza serenísima se sigue con la reforma con aquellos años se sigue con tres obras de la revolución como son las vueltas del citrillo Chico Grande Vuelna el ciudadano Vuelna desde los tiempos de la llegada de los españoles hasta los finales de la revolución y bueno y si hablamos de la historia ¿qué pasa con los tiempos en que le toca vivir? ¿de qué manera es el historiador? está en la trilogía que nos hablaba Juan Antonio esa trilogía de Canoa el apando y las poquianchis de la revolución nos podemos seguir nos podemos seguir con los que viven donde sopla el viento suave ese pueblo que se moría de miseria de abandono y de ceguera con motivos de luz con bajar la metralla que nos hablaban de una revolución abandonada de una revolución traicionada en donde todo era tenía un cinturón de censura de pobreza y de desigualdad eso es lo que nos está diciendo siempre Felipe en contra en contra de manera furiosa de ese estado de cosas ahí está en su película en sus películas todo el cine de Felipe surge de lo social atraviesa el rama humano y desemboca en lo social eso es lo que para mí caracteriza mucho a su cine ya voy a acabar Felipe cuando lo entrevistaban solía decir muy a menudo que estaba orgulloso de la generación a la que pertenecía y sí me parece que fue una generación distinguida en lo social fue una generación que abordó nuevos temas nuevos asuntos nuevas historias inclusive con nuevas camadas de actores de autores de compositores de realizadores y este es un sello en donde Felipe pues era pionero iba adelante y todos cantábamos una canción que quería ser bella fuerte y denunciante de las grandes virtudes de Felipe y es redundante decir tantas cosas que se han dicho de él tanto en México como en el extranjero es un cineasta muy reconocido y su cine tiene infinidad de virtudes pero todo es un cine hermosamente mexicano a Felipe ya no hay que buscarlo aquí que era su segundo hogar lo encontraremos en su obra en sus cintas que nos seguirán diciendo cosas cosas que ya hemos visto y escuchado y otras que han estado desde siempre entre los pliegues de sus textos de sus imágenes poderosas y hermosas y ya aplausos aplausos escuchemos a la cantante María Inés Ochoa acompañada por los guitarristas Adrián Carrillo y Daniel Soledad y Daniel Soledad Salías del templo un día, lloraba, cuando al pasar yo te vi. Y salías del templo un día, lloraba, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y piñebalas, lloraba, que la Virgen te creía. Hermoso y piñebalas, lloraba, que la Virgen te creía. Ay, de mí llorona, 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 llorona. Ay, de mí llorona, 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 llorona. Nándame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Nándame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Amén. 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 Dicen el negro, llorón más negro, pero cariñoso, todos me distraen el negro, llorón más negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorón más picante, pero sabroso, hoy de mí, llorón más llorón. Y azul celeste, ay, mi, llorón más llorón, llorón más llorón, de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorón no lo dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorón no lo dejaré de quererte. ¡Gracias! Gracias. Es un honor para mí estar celebrando la vida y la obra de un hombre lleno de valentía, de un hombre del que las nuevas generaciones hemos aprendido y seguiremos aprendiendo mucho. Desgraciadamente, desde mi madre, Amparo Ochoa, han seguido uno y tras otro maestro y hombre y mujer valerosa que se nos ha ido. Pero deja su legado y deja a un pueblo lleno de necesidad de seguir viendo obra valiente. Gracias a Felipe Casals. En la capital Lo hallé en un mercado, con su meta par, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle, hijo, que a mi me le cuente, que me encontrarán, que yo ya no quiero volver pa' allá. Y ya no tengo ni dónde llegar. Y ya no tengo ni dónde llegar. Y ya no tengo ni dónde llegar, sin lo que más quiero, todo es igual. Y ya no tengo ni dónde llegar. Y ya no tengo ni dónde llegar. Y ya no tengo ni dónde llegar. Y ya no tengo walking No tengo ni dónde ir. Y ya no tengo ni dónde llegar. Me pareció verlo en su verde monte Sonriéndole al viento y al horizonte Haciendo una mueca por ver pasar La mancha de garzas rumbo al palmar Jacinto, ese novio, Jacinto, Adán Si en tu paraíso solo había paz Yo no sé qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Gracias Aplausos 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 La flor de garambullo A mí me cabe el orgullo Y aunque yo rayo quien raya Aunque veas que yo me vaya Mi corazón es muy tuyo El pájaro carpintero para trabajar se agacha De que encuentra su agujero Hasta el pico le retacha También yo soy carpintero Cuando estoy con mi muchacho Ay, cómo me duele el orgullo Ay, cómo me aprieta el cincho Que más que brinco esa tranca A ver si del golpe me hincho Que habiendo tan papo tranca Solo por la mierda el cincho Soy un gavilán del monte Con las alas coloradas A mí no me espanta el sueño A mí no me espanta el sueño Ni me hacen las desveladas Platicando con mi chata Aunque muera puñaladas Ay, cómo me duele el orgullo Ay, cómo me aprieta el cincho Que más que brinco esa tranca A ver si del golpe me hincho Que habiendo tan papo tranca Solo por la mierda el hincho Ay, cómo me duele el orgullo Ay, cómo me aprieta el cincho Que más que brinco esa tranca A ver si del golpe me hincho Que habiendo tan papo tranca Solo por la mierda el cincho Que habiendo tan papo tranca Solo por la mierda el cincho Que más que brinco esa tranca Muchas gracias La participación de la maestra María Inés Ochoa Y los chicos que la acompañan Agradecemos a todos ustedes Su asistencia Que tengan muy buenas tardes Gracias Bueno, pues acabamos de ver Como acaba de concluir justamente El homenaje al maestro Felipe Casals Están aquí, pues digamos La comunidad cinematográfica También que se ha reunido Para ver este homenaje Y se está reencontrado de alguna manera Está con nosotros justamente aquí Un actor muy reconocido Que trabajó hace no mucho tiempo Con el maestro Felipe Casals También Alcázar Muy buenas tardes ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Muy bien, ya lo decíamos Pues reunidos en un emotivo homenaje Al maestro Felipe Casals Sí Con el que tuviste la oportunidad De trabajar en varias ocasiones La última creo que fue Chico Grande Dao fue Ciudadano Buelna también Todavía Ciudadano Buelna Tengo la fortuna de haber estado En sus tres últimas películas Lo cual agradezco infinitamente Bueno, ¿qué te puedo decir? Julio, era un maestro de cine Cada día de filmación Era una clase magistral De cómo se hace el cine Era un hombre que amaba profundamente A los actores A las actrices Por lo tanto les exigía Absolutamente todo Hombre extraordinario Muy, también con un sentido Del humor maravilloso Te quiero contar solamente una anécdota Antes de hacer Chico Grande Él tuvo una operación A corazón abierto Me platicó días después Como a los cuatro días Que empezamos a filmar Damián, yo ya una tarde Veía azul Ya dije yo Esto se acabó Y llegó su productor Ya estaba Él ya estaba agonizando Llegó el productor Y le dijo Felipe ya tenemos el dinero Y se levantó Se levantó a ser Chico Grande Y a los dos meses Ya estábamos filmando Y allá en pleno Durango Un día en el monte Es que caen las hojas Unas hojas secas Se resbala Y cae Cuán largo era Cataplum Yo estaba angustiadísimo Por esta situación Se levantó como si nada Y tenía apenas Dos meses De haber sido intervenido Entonces La pasión Con la que hacía su cine Lo hacía vivir Eso era lo que lo mantuvo Por tanto tiempo Vivo Y te repito Estoy agradecido De haberle De haber sido su alumno Trabajaste justo Ahora me viene Todo con mucho más claridad Trabajaron esta trilogía Sobre la revolución Falta las vueltas del citrillo Las vueltas del citrillo Fue nuestra primera película La mala fama que tenía Entre muchos de los compañeros De ser un ogro Un terrible Director Este Que maltrataba A los actores Y yo dije Nunca voy a trabajar Con ese señor Leí su guión Era extraordinario Era un guionista De primerísima Yo creo que De los mejores Guionistas Que ha tenido El cine mexicano Hablé con él Me trató Como si Fuera mi abuelo Tan cálidamente Y luego Lo que si era cierto Lo que había que estar En sus marcas Listos Fueras Porque si estabas Jugueteando Si no te sabías Tus textos Si no habías trabajado Él si podía Podía Enfurecerse Y era Absolutamente Lo normal Claro Él era un hombre Que se concentraba De tal forma En su trabajo Y se exigía tanto Que así tenías que estar Y cuando estabas Con él en eso Era el mejor El mejor amigo El mejor maestro El mejor director Un instinto Paternal Maravilloso Yo diría Que de maestro Pues Extraordinario Pierde un gran Cineasta El cine mexicano Pero muchos Perdemos también Un gran amigo Si Si Pero bueno Cuando uno Ama a los amigos Los lleva siempre Y en este caso Que además es un cineasta Lo tendremos para siempre Lo tendremos para siempre Ojalá que se vea Su cine Que se vea La gran mayoría Del cine Que él hizo Por cuenta propia Es extraordinario Extraordinario Es Yo digo que tiene Los alcances De un Akira Kurosawa Sin lugar a dudas Es tan original Es tan mexicano Es tan profundo Conoce tanto al país Y a su A la mexicanidad Que se vuelve universal Es Extraordinario Si él hubiera tenido Presupuesto Para hacer sus películas De la revolución Hubieran sido Epopeyas Pero no tenía Presupuesto Nunca le dan Buen presupuesto Al cine Es más Su última película Simplemente No le habilitaron Para que la pudiera hacer Y eso sí Por más homenajes Ficticios Que se le hagan El chiste es Que se vea su cine Lástima Que ya no pudo Hacer su última película Decía que pudo Hacer las películas Que pudo Y como pudo Y ya el tiempo dirá Es cierto Que su cine Pues se encuentra Pues ya En un pedestal Muy arriba Ha dejado la vara Muy alta Para los nuevos cineastas Pero por ahí Mencionabas Que les había quedado Una película Por hacer Si les puedes contar Un poco Cuál era Ese último proyecto Que tenían pendiente Era la historia Sobre la mata viejitas Esa Que hubiera sido Extraordinaria Luego también Te puedo decir Julio Que si alguien podía Haber hecho A Rulfo Ese era el maestro Casals Sin lugar a dudas Hubiera estado increíble Ver un Pedro Páramo Del maestro Felipe Casals Eso hubiera sido Pedro Páramo Muchas gracias Un placer También Alcázar Ahí lo tiene Un actor Que trabajó Muchísimas gracias Un placer Que trabajó muchísimo Con el maestro Felipe Casals Ya lo decían También en este homenaje Que Felipe Casals No quería Justamente ser reconocido En Bellas Artes Que no quería En su homenaje Coronas de Flores Quería que Este reconocimiento Por sus pares Por sus amigos Por sus familiares Se realizara En su segunda casa En los estudios Churubusco Y justamente Se hizo como él quería Como esto deseaba Con el Ariel de fondo Ya está con nosotros También La reconocida actriz Diana Bracho Que participó Muy de cerca También con el maestro Felipe Casals En una de sus películas También Muy emblemáticas Muy buenas tardes Diana Bracho Deben andar con esto En honor a Felipe Un placer Hemos hablado muchísimo En estos días Y ayer platicábamos Justamente Del maestro La recordaba Con muchísimo cariño Siempre decía Que su talento Su belleza Y justamente Su manera De retratar En pantalla Le fascinaba Trabajó En una de las películas Más emblemáticas Del maestro Por supuesto Y una de las más duras De ver Que es Las poquianchis Sí Sí Tuve el gran privilegio Primero De su amistad Y segundo Y no segundo En orden Sino No en importancia Sino en orden Su trabajo Su trabajo Como director Como compañero Como maestro Fíjate que debo decirte Que conmigo Siempre fue El más dulce El más lindo Tenía fama de ser muy duro Con las actrices Cuando hicimos Cuando hicimos las poquianchis Era realmente Aquello era muy fuerte Éramos muchas mujeres Y a mí me trataba Bueno Como princesita En un encanto Conmigo Y nos entendíamos Muy bien Nos entendíamos Mirándonos Este Nos entendíamos Casi sin palabras Yo lo conocí Te voy a contar rápidamente Lo conocí Cuando yo era adolescente De calcetas todavía Creo que estaba yo En la secundaria O en la prepa Yo tenía un novio Este Jaime Aguilar Álvarez Que era íntimo amigo de Felipe Y Felipe le dijo A mi novio Oye Yo quiero conocer A Julio Bracho Me llevarías Ahora que vayas a ver a Diana Me llevarías Sí como no Llegaron Felipe Y Jaime A visitarme No a mí Sino a mi papá Y ahí lo conocí Y ahí como que hicimos Un click Muy padre Y de ahí en adelante Tuvimos una amistad Muy profunda De verdad Aunque no era Muy constante Por circunstancias Del trabajo Y de la vida Pero cada vez Que nos veíamos Era tan amorosa La relación Tan de respeto Tan de reconocimiento Este La Universidad de Guadalajara Publicó un libro Que se llamaba Actriz de una sola toma Escrito por Leonardo Garcés Sao Y el prólogo Lo escribió Felipe Es el prólogo Más bello Que yo he leído Y cada vez que lo leo Lloro Porque ahí Felipe Se desdobló Y habló De lo que pensaba De mí De mi trabajo Y bueno Pues no Muy triste Muy triste De que se haya ido Espero de verdad Que no haya sufrido Porque no se lo merecía Era un hombre Tan recto Tan entero Tan digno Nunca Nunca ventiló Su enfermedad Nunca dio lástima Nunca se puso En situación de víctima Siempre fue El director ¿No? Hasta en su muerte Él dirigió Pues bueno Muy triste Así es Se quedaron Con Debiendo Digamos Esa última cita Sí ¿No? Este La pandemia se atravesó Tenían planeado verse Sí Ya no sucedió Pero bueno El maestro también Era muy asido A enviar mensajes Y estar pendiente De sus amigos Y de sus familiares ¿Cómo recuerda un poco Justamente en ese sentido En ese sentido Mucho más íntimo Al maestro Felipe Casals? Bueno En el chat Teníamos un chat Con Rosé Eugenia Felipe y yo Y Felipe me mandaba Unos mensajes A veces un poquito oscuros ¿No? Entonces yo le decía Felipe no entiendo Y me decía Ah buen entendedor Pocas palabras Y no me volví a escribir Pero este Bueno Pero sí nos entendíamos Muy bien Nos mandábamos mensajes Cariñosos Pues de reconocimiento Esperando vernos Con esa cita Que quedó pendiente Felipe Perdón Quedamos de comer Y ya no comimos Este Y bueno Rosé Eugenia Una mujer extraordinaria También a la que quiero Y respeto muchísimo Pues una pena terrible Que se vayan los amigos ¿Verdad? Pero bueno Nos vamos a ir yendo todos Es el camino Uno quisiera que nunca Nadie se fuera Sí Que fuéramos eternos Sí Julio Qué gusto saludarte Qué gusto Qué gusto estar con ustedes Y este Perdón por el Exabrupto Yo creo que A todos en algún momento Este Nos viene algún recuerdo Del maestro ¿No? Y este Y se nos enchina la piel Sí Y los ojos se nos humedecen Sí Porque un poco así era la vida Este cerca del maestro Felipe Casals Y así se ha vivido Este homenaje Muchísimas gracias Por estar con nosotros Julio muchas gracias Muchas gracias al canal Por estar con nosotros Por apoyar siempre El cine mexicano Muchas muchas gracias Qué padre que hicieron Esta retrospectiva de Felipe Antes de que él se fuera Espero que la repitan Porque todo México Debe ver estas películas Gloriosas Clásicas Maravillosas Que van a sobrevivir Después de que todos Ya no estemos en la tierra Muchas gracias Muchas gracias Julio Un placer como siempre Quédate aquí con nosotros Ya para despedir justamente Este homenaje Al querido maestro Felipe Casals Como lo bien Lo despedimos Entre abrazos Entre risas Y entre un sinfín De anécdotas Solo nos resta Desearles Pues muy buena tarde Y que como ya lo decía Diana No se pierdan la filmografía Del maestro Felipe Casals Que es su gran legado Muchas gracias por estar con nosotros Muchas muchas gracias a todos Y de verdad De verdad Conozcan a Felipe Y reconozcanlo Es el valor de una vida Es su obra El valor Lo que vale de un ser humano Cuando se va Es su obra Aquí Felipe deja una obra Está realmente Históricamente Importantísimo Síganlo por favor Pues ahí lo tienen Muchísimas gracias Por acompañarnos Muy buenas tardes Soy Julio López Nos vemos la próxima Hasta luego Gracias por ver el video El corazón Gracias. Gracias.